Shabbat Shalom amados de todo el mundo hoy les quiero dar un mensaje hoy precisamente hoy es un Resh Hadash hoy es Resh Hashanah es decir en Hebreo Antiguo es un inicio de año entonces Sin Ha Resh Hashanah feliz principio de año se preguntarán por qué principio de año si hoy en este momento que estamos grabando estamos a 8 de marzo del 2021 conforme al calendario romano pero en el calendario escritural el día de hoy señala que cuando la constelación de Orión se mueve en estas fechas terminando el invierno empieza la primavera y cómo se sabe esto bien esto es largo para explicar pero ahorita nada más les voy a dar un breve porque es un tema que veremos más adelante el día de hoy de acuerdo a los a las ¿cómo se les llama? a la astronomía perdón de acuerdo a la astronomía y a los programas astronómicos que puede encontrar usted en internet pueden checar la duración del día y la duración de la noche y hoy es 12 horas de día 12 horas de noche es un equinoccio por lo tanto termina el invierno e inicia la primavera y en las escrituras Yahweh le señala a nuestro amado Moshe que en ese momento es Avid el primer mes del año entonces hoy voy a dar este pequeño mensaje y considerenlo para más adelante donde es un tema donde explicaremos el del calendario es un tema que veremos más adelante donde explicaremos cómo y por qué es el inicio de año hoy voy a tocar el tema breve brevemente hoy voy a tocar un tema brevemente acerca de las ofrendas en el caso del Máser que aparece en la escritura hebrea y la teruma el Máser es una décima parte de los frutos de la tierra y eso solo le corresponde a los que tienen tierras a los que siembran entonces no les corresponde a todos y también vamos a explicar para qué sirve pero en su momento ahorita nada más es un breve la otra es la teruma la teruma es ofrenda eso significa ofrenda la palabra nos dice que esta ofrenda bueno la escritura nos dice que esta ofrenda nos toca a la mayoría pero también nos explica para qué se debe de utilizar y vamos a ver también también en el Brihadashat las dos cosas y vamos a ver sobre todo que la palabra diezmo la palabra diezmo en la Torah en la Torah aclaro no aparece la palabra diezmo no aparece o sea la petición de dinero no aparece en el hebreo antiguo entonces este vamos a ver para qué es vamos a a este a ir designando mejor dicho vamos a ir entendiendo conforme la escritura para qué es cada cosa hoy les digo es un mensaje especial basado en la escritura por todo lo que queremos compartirles o quiero compartirles verdad queremos me refiero a y a o el ojeino y a este su servidor de ustedes entonces vamos a dar inicio bueno aquí hay una pregunta le faltó el signo de interrogación ahí dice si consideras que es importante apoyar esta parte de la obra con un donativo y le faltó un poquito ahí pues este lo voy a dejar a tu consideración y te voy a explicar por qué les voy a explicar a todos por qué ya bueno se explica en su escritura para qué es cada cosa cuando uno no es paciente tiende uno a debatir o rebatir las cosas que no conocemos y en justa medida pues es bueno por qué por qué resulta que la escritura ha sido utilizada ha sido manipulada para hacer peticiones de dinero logrando así enriquecerse personas que Yahweh no ha levantado en este caso te voy a dar una breve explicación para que tú en tu corazón en tu lev o levín mente y corazón puedas entender estas cosas conforme a la escritura proverbios 23 23 dice compra la verdad y no la vendas la sabiduría la enseñanza y la inteligencia en este proverbio Yahweh nos está diciendo que compres la verdad y esa verdad es sabiduría enseñanza e inteligencia pero no se explica cómo se compra el primer punto es ver que la escritura nos diga cómo comprar la verdad porque Yahweh establece mis bots para comprar la verdad que verdad aquí también hay que hay que hay que saber que verdad estás comprando la verdad del hombre o la verdad de Yahweh pero también te dice y ahí lo puse en rojo y no la vendas obviamente hay que distinguir vender la verdad o no venderla entonces ese es el segundo punto que vamos a tratar primero comprar la verdad segundo no venderla tercero la sabiduría comprar la verdad es comprar sabiduría pero sabiduría de qué el cuarto punto es la enseñanza y nuevamente hay que saber enseñanza de qué y la inteligencia es el quinto punto pero qué inteligencia esas preguntas nos tenemos que hacer cuando vemos un pasaje si de qué está hablando y la escritura te debe de responder Yahshua mismo tiene que responderte él es quien te justifica si pero no te justifica porque te perdone nomás porque eres bonito o porque tú lo dices no Yahshua justifica Yahshua es tu juez Yahshua es la persona perdón en este caso dice dice la escritura que dice Yahshua porque no soy yo quien los juzga sino la Torah de Moshe en este caso pues obviamente es la Torah de Yahweh entonces es la que nos va a juzgar pero el que va a justificar o sea tu defensor tu abogado es Yahshua porque porque Yahshua se sabe toda la Torah porque él mismo la escribió ya lo vimos ya vimos en los capítulos pasados que estuvimos subiendo en diciembre con el cual dimos inicio a que él hizo toda la Torah y se le entregó a Moshe en las manos entonces él te va a justificar con lo que está en la Torah no como te hacen creer los religiosos no te creas no caigas en mentiras ni en el error de creerte falsas enseñanzas porque aquí lo vamos a ir destapando todo entonces vamos a ver primeramente que es la verdad o a dice la verdad este es algo desde mi pensar y mi sentir personal no estoy hablando en el ruah se los digo yo en mi personal sentir en Yahweh dice cada uno de vosotros bueno dice el título la verdad cada uno de vosotros debe ser capaz de discernir si estás recibiendo verdad o no y se los pongo en rojo si en tu levim me refiero la mente y me refiero al corazón está que sí entonces cumplirás con la escritura pero si para ti es que no pues simplemente estarás exento de hacerlo ok vamos a ver por qué por qué les estoy diciendo esto vamos a continuar ahora vamos en el ruah juan 831 36 del 31 al 36 ya sabemos aquí no está restaurado el nombre pero es yahanan 831 36 en el 31 dice dijo entonces yashua a los yaudim la palabra que aparece originalmente es yaudim no judío lo vamos a tenemos un tema también de eso que vamos a explicar dijo entonces yashua a los yaudín que habían creído en él si vosotros permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos nosotros tenemos que aspirar fervientemente a permanecer en su palabra limpios sin corrupción hay cosas que no conocemos y hay cosas que sí conocemos y otras que no está haciendo saber dentro de lo que vamos conociendo que yashua nos va mostrando sobre esas tenemos que permanecer sobre las que no conocemos pues tenemos que también poner de nuestra parte para no hacerlo malo fíjense lo que dice continúa leyendo 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si nosotros permanecemos fervientemente tomados de la mano de yashua siguiendo y pisando sus huellas entonces vamos a conocer la verdad y la verdad de yashua de yashua no la personal aquí estoy hablando en el ruado de yashua me estoy dirigiendo con sus palabras de yashua y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre entonces tenemos que estar pendientes de no desviarnos en nada 33 le respondieron linaje de abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libre 34 yashua les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado esclavo es del pecado por eso me estoy dirigiendo con ustedes para no ser esclavo del pecado por eso es especial este mensaje porque hay mucho que hacer por la obra 35 y el esclavo no el esclavo no queda en la casa así para siempre el hijo si queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres bien entonces ahora conocemos el texto conocemos el contexto un poquito entonces ya no vamos a tener pretextos para estar mintiendo mintiéndole a la gente aquí en este canal se les está enseñando a leer el contexto de las palabras de yashua porque muchos hablan de su verdad y ponen el pasaje 32 yahanan 832 y conocer es la verdad y la verdad os hará libre para que para poner otros textos de otros libros de otros pasajes y hacerlos caer en su verdad en la verdad de los propósitos que tiene el que te está compartiendo tienes tienes que ser capaz de discernir que la mayoría de las enseñanzas que recibes tienen un propósito personal no del creador entonces tienes que ser capaz de discernir y eso si solo se tiene tomado de la mano de yashua y siguiendo la escritura y leyendo el texto y el contexto dejar de ser guiados por ciegos porque juntos van al resbaladero de aquí en adelante tienes que aprender a leer el contexto del pasaje que te dan porque muchas veces cuando te dan el pasaje y están hablando de una cosa y se te ocurre ir a leer el contexto del pasaje de uno con uno que tomes de lo que te están dando te vas a dar cuenta que no es el propósito de yashua bien vamos a la que sigue entonces compras la verdad dice pero no la vendas y esto se los digo yo de manera personal a decir verdad mal haría si viniera perdón a decir verdad mal haría si vendiera lo que recibo de lo jim y a oe aclaro la escritura manda una teroma ofrenda teroma significa ofrenda y un maser que es una décima parte de los frutos de la tierra ya les expliqué un poquito quienes sí quienes no después veremos en profundidad este tema coma pero yo 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 aldana no soy levita mucho menos cohen ni rabí maestro ni profeta así que no tengo derecho alguno sobre las ofrendas de Yahweh Elohim que Yahweh Elohim demanda de cada uno de vosotros según la escritura lo que yo les voy a pedir el día de hoy y dice aquí lo que yo les pido es apoyo para seguir haciendo la obra pues no tengo los recursos necesarios para hacerlo por mí mismo o por mi cuenta entonces estoy aclarándoles aquí que la petición de apoyo si es para poder llevar la obra para que la conozca más gente pero da también Yahweh más cosas que vamos a ver más adelante vamos a continuar ya llevamos el segundo punto vamos al tercero tercero y cuarto la inteligencia y la sabiduría fíjense lo que es la inteligencia y la sabiduría proverbios nueve diez el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría si yo me pusiera hacer las cosas a mi manera por mi propia cuenta para obtener un diezmo no tendría temor de Yahweh por eso tengo que aclarar las cosas entonces el temor a Yahweh o mejor dicho el temor el respeto el amor el ajaba a Yahweh es el principio de la sabiduría ese era el cuarto punto y el tercero dice y el conocimiento del kadosh que es apartado pero le ponen santísimo el kadosh el apartado o el ha el león el conocimiento del ha el león del altísimo es la inteligencia eso es lo que nosotros tenemos que discernir cuando estamos recibiendo una enseñanza bien entonces ya tenemos el uno el dos el tres el cuatro el cuatro y vamos al final bien pues ya vimos la parte del de proverbios lo que viene siendo la verdad no la vendas segundo punto el tercer punto la sabiduría el tercer el cuarto el conocimiento y estamos en el último que es la la enseñanza pero la enseñanza también Yahshua la explica explica que es no que es este a quienes tú vas a reconocer para que te compartan algo te compartan insisto yo no soy maestro entonces vamos al libro de la infancia de Yahshua capítulo 48 del uno al cuatro en realidad nada más vamos a ver del uno el uno y el dos pero es bueno que el que tenga el libro lo pueda leer este del uno al cuatro aclaro estos libros aún están este estas partes estos estos pasajes están tomados de libros que están adulterados que están paganizados pero Yahweh nos va guiando y nos dice como él nos va a dar a conocer lo que sí es y lo que no es entonces vamos vamos a leerlo libro de la infancia de Yahshua capítulo 48 pasaje 1 había en Yerushalem un maestro de niños llamado Sakai o Saqueo el cual dijo a Yahuse a José tráeme a Yahshua para que se instruya en mi escuela y Yahuse le dijo de buen grado y fue a hablar con Miriam y ambos tomaron consigo a Yahshua y lo llevaron al maestro habiéndolo este visto le escribió el alfabeto y le ordenó di Aleph y Yahshua le dijo Aleph el maestro continuó di Beth y Yahshua repuso explícame primero el término Aleph y entonces te diré Beth el maestro le dijo no sé esa explicación un maestro le estoy hablando de un maestro de la Torah en los tiempos de Yahshua no sé esa explicación y Yahshua le dijo los que no saben explicar Aleph como enseña hipócritas enseñad ante todo lo que es el Aleph y os creeré sobre Beth y al oír esto el maestro le quiso quiso pegarle es importante poner mucha atención en lo que está diciendo Yahshua si hipócritas enseñar ante todo lo que es Aleph y os creeré sobre Beth es decir explícame las letras del alfabeto hebreo y entonces te creeré lo que de ellas emanen es decir si tú no tienes quien te explique las letras del alfabeto hebreo porque ahí se está refiriendo a dos rubros tanto al alefato o alfabeto hebreo y a Beth como la escritura entonces vamos a continuar bien continuamos con el libro de la infancia de Yahshua capítulo 48 pasaje 2 Mahshua le dijo Alef está hecha de un modo y lo mismo ocurre con la gimel dale etcétera hasta tau porque entre las letras unas son rectas otras son desviadas otras son redondas y que hay que saber porque cierta letra porque cierta letra no precede de otra porque la primera letra tiene ángulos porque sus lados son adherentes puntiagudos recogidos extensos complicados sencillos cuadrados inclinados dobles o reunidos en grupos ternarios porque los vértices quedan desviados u ocultos en suma se puso a explicar cosa que el maestro no había jamás oído ni leído en ningún libro bien Yahshua nuestro amo Yahshua nos está explicando aquí cómo debe de ser la enseñanza cómo debe de partir y desde qué lengua y cuáles son sus su alfabeto entonces la enseñanza no es cualquier cosa y Yahshua explica cómo la va a dar entonces tienes que considerar este punto también continuamos ahora vamos a ver desde el punto de vista personal no desde el ruah dice un siervo de Yahweh el ojim tiene y debe saber sustentar las letras con la Torah con la Torah misma y compartirlo recuerda que son cosas que ni los maestros de la Torah en la antigüedad lo podían hacer solo Yahshua entonces quien te vaya a compartir algo y vaya a hablar con la verdad tiene que sustentarte el alfabeto y la gramática de la lengua hebrea desde la misma Torah con la misma Torah y aquí tenemos adelante vamos a regresarnos aquí tenemos esta tarjeta estas van a ser tarjetas que hemos mandado imprimir para sustentar las enseñanzas que vamos a compartir acerca de las letras hebreas y vamos a sustentarlo con la misma Torah para que vean que Yahweh no dejó nada al aire todo lo está haciendo conforme a lo lo profetizó y lo prometió ya veremos después acerca del material didáctico todas estas tarjetas y como se utilizan bien continuamos primera de Timoteo 5 18 porque la escritura dice no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario miren amados les voy a explicar en este pasaje está tomado de una biblia en general todas las biblias dicen o salario o dinero de alguna manera siempre se refieren vamos a ver que dice la escritura más o mano para que se den una idea ahorita porque no podemos sacar todo de golpe pero aquí lo van a ver no poner el bozal al buey cuando trilla que es un bozal es es una bolsa que se le pone al buey cuando está arando se le amarra la cabeza para que no pare de trabajar y siga trabajando y comiendo y no debe de ser así ese es por un lado la otra no debes de ponerle bozal cuando está trillando se está refiriendo a que cuando una persona que habla verdad no le puedes tapar la boca también tiene ese sentido porque eso lo vamos a ver después con las escrituras entonces no puedes ponerle bozal al buey cuando trilla es decir debe de tener su tiempo su espacio para sentarse y comer lo vamos a ver con las escrituras entonces esa es la primera parte la segunda el obrero es digno de su salario en realidad no dice salario ya lo vimos habla de un más y lo vamos a ver ahorita enseguida habla de una terumá si y habla de alimento ese es el sustento no pondrás bozal no taparle la boca con el alimento no le debes de tapar la boca con el alimento tampoco su salario no es salario la palabra que debe de estar ahí es su sustento y el sustento se refiere al alimento vamos a ver apunten esos pasajes que les van a ser bien vamos a ver los que siguen lucas 10 pasajes 7 y 8 dice y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os dieren porque el obrero digno es de su salario ahí dice otra vez salario pero si está hablando de beber y comer como podemos decir que es salario no es su alimento su sustento no os paséis de casa en casa 8 en cualquier ciudad donde entréis y os reciban comed lo que os sirvan nuevamente entonces no tiene que ver con el salario es con el alimento o sustento si pero básicamente es el alimento si hablan las escrituras de sustento porque en las cartas de Shaul explica como le ayudaban para que él pudiera viajar de ciudad en ciudad y pudiera llevar la palabra de Yahweh el o Heino vamos a continuar y hago otro punto señalando otra vez la enseñanza dice yo yo solo le pido a Yahweh que no me suelte de su mano para hacer su voluntad y que me libre del tentador para no caer como han caído muchos esa es la sabiduría que yo quiero de Yahweh lo demás es cosa de Elohim si si algo más llega para poder hacer las cosas es cosa de Yahweh que obra en sus corazones de cada quien continúo en lo personal yo tu servidor yo no puedo ir hasta tu casa mucho menos a la casa de muchos en otros países por esto uso este medio y para llegar a muchos solicito solicito de su apoyo como es o debe ser tu apoyo uno ya lo vimos alimento dos terumah ofrenda para sustentar las transmisiones y luego dice cuanto aquí hago esta preguntita le debí de haber puesto el signo antes aquí en cuanto pero les voy a responder con las escrituras de autonomio 16 17 en el 17 dice cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Yahweh tú el ojim te hubiese dado si nosotros vamos básicamente aquí está hablando de cuando está la tienda de reunión cuando estaban todos alrededor de ella y le habla de las bendiciones que le ha dado pero para complementarlo vamos a poner segunda de corintios 9 porque no debe de haber nada nada por compromiso fíjate lo que dice segunda de corintios 997 dice cada uno de como propuso en su corazón o sea no te está limitando ni tampoco te está exigiendo Yahweh dice cada uno de como propuso en su corazón lo que ustedes quieran aportar en este caso para este ministerio para esta para este para esta labor para esta parte de la obra lo pueden hacer conforme en su corazón conforme hayan propuesto en su corazón no con tristeza ni por obligación porque Yahweh Elohim ha maldado alegre entonces no tienes que tener compromiso de nada absolutamente de nada ni para ganarte el cielo porque nadie va a ir al cielo ahorita tienen que pasar mil años más nadie va al cielo es mentira y lo vamos a explicar con las escrituras nadie nadie se va a ir al cielo nadie no vamos al cielo ni hay arrebatamiento ni hay tanta tontería que están hablando únicamente vamos a pasar al milenio guardados en un lugar que Yahweh ha preparado para poder librarnos de toda la gran tribulación y lo voy a explicar y a sustentar con escritura para que vean y es claro así es de que no tengan temor dice ah porque Yahweh Elohim amaldador alegre y poderoso es Yahweh para hacer que abunden que abunde en ustedes toda java amor a fin de que teniendo siempre siempre en todas las cosas todo lo necesario abunde abunden para toda buena obra escrito está entonces dejemos de engañar a la gente no tiene nadie ningún compromiso más más el el manipulado es el único compromiso que tienen el manipulado para enriquecerse los los pastores de ahí en más no tienen ningún compromiso aquí únicamente se pide apoyo para poder seguir haciendo la obra únicamente y si alguien quiere enviar alimento porque se le haga más fácil es bienvenido si alguien quiere tomar la responsabilidad de las transmisiones de la aportación para que se sustente el internet es bienvenido pero nadie tiene compromiso ni a nadie voy a engañar ofreciéndoles un pedacito del cielo porque el cielo no es mío ni la tierra prometida tampoco únicamente les voy a compartir lo que Yahweh me esté dando eso es lo que voy a hacer así es de que necesitamos sí cosas para transmitir ahorita lo voy a comentar y cada quien puede decir es que yo quiero hacer esta parte de la obra y es bienvenida vamos a ver dice se necesita un mejor internet una cámara de mejor calidad para que las clases de las letras hebreas se puedan subir al internet es decir necesitamos una cámara y un buen internet porque las dos son cosas que se necesitan para hacer las cosas bien para cuando se esté grabando se esté transmitiendo suba con nitidez las letras y el internet para que tenga el poder y la velocidad suficiente para que no se les pause los vídeos cuando están subiendo en el momento para poderlo hacer en vivo y dice aquí en lo amarillo dice entre otras cosas recuerda que el beneficio es para muchos las cosas yo ya las conozco yo José yo Aldana ya las conozco y las tengo pero no son para quedármelas sino para dárselas al pueblo de Yahweh varios intentos he hecho por transmitir las cosas por compartirlas y llegó un momento que por facebook llegué a tener muchos muchos seguidores inclusive hubo más de mil personas viendo en vivo en las últimas transmisiones pero no teníamos los recursos suficientes para sustentar un internet en el que pudiera hacer lo que ahorita se está empezando a hacer pero necesitamos mejorar lo cerré porque había compartido muchas cosas malas de personas y eso a Yahweh no le gustaba porque allí estaban allí estaban y la seguían viendo entonces cuando Yahweh me empieza a dar las cosas tengo que tomar decisiones y una de ellas es no tener seguidores pero después que me dio otras cosas me hizo saber que ya era un momento de compartirlas y es lo que estoy haciendo entonces yo no tengo los recursos pero tengo las cosas yo solo necesito de su apoyo porque el pueblo en la escritura enseña que el pueblo tiene que ser el interesado en apoyar que la obra continúe y responsabilidad de que la obra continúe vamos a ver el que sigue el esfuerzo es grande y lo que le sigue es cada vez más hermoso e impresionante como Yahweh nos está llamando cumpliendo fielmente su promesa a nuestros padres Abraham Isaac y Jacob de reunir a su descendencia para llevarlos al lugar que Yahweh ya ha preparado bien el esfuerzo es muy grande y las cosas que voy a compartirles cada vez van a ir aumentando de interés y de belleza porque vamos a ver como Yahweh está cumpliendo sus promesas es increíble lo que estamos por compartir pero necesitamos de su apoyo pero este pueblo en su mayoría es humilde y de escasos recursos Yahweh dijo que iba a dejar leo Yahshua dijo que le iba a dejar al padre un pueblo pobre y humilde que es pobre pobre es económico es en lo económico lo va a dejar pobre pero hay quien todavía tiene la posibilidad de ayudar antes de que reviente todo y humilde es porque va a ser de humilde corazón si de con humildad va a servir a Yahweh y lo va a seguir entonces va a ser es un pueblo que en su mayoría es pobre y humilde pero también hay en el pueblo gente que tiene las posibilidades y que debe y tiene que tomar la responsabilidad no porque lo haga aquí conmigo pero lo puede hacer en cualquier otro lado siempre y cuando les esté compartiendo las cosas de Yahweh de el verdadero creador de todas las cosas entonces dice difícil difícilmente tienen su celular o su pc para recibir la enseñanza así que si tú puedes ayudar para que yo siga subiendo los vídeos apoya tu pueblo pues creo que queda muy claro no es no estoy pidiendo lo que es de los levitas ni siquiera hay tienda de reunión ni nada de eso solo estoy pidiendo el apoyo para que siga la enseñanza para apoyar la obra contactarse personalmente vía email correo electrónico no tengo representantes así que no se fiende ningún otro perfil o persona el contacto es directamente joe a ml arroba gmail punto com la otra es por medio del perfil de facebook joe aldana enviando mensajes por messenger y pues ya conocen mi voz y creo que la van a poder reconocer para que no haya ningún problema cuando les reciba inclusive ya ya estando ahí podemos hacer video llamadas si fuera necesario no trato de no hacerlo porque no quiero estar este en el riesgo que muchos que muchos este han cometido pecado porque tienen la imagen de la persona si y resulta que los están canonizando ahora son superhéroes son estos son lo otro y no se trata de eso ya de todos los pondré una foto ahí de mi persona y les haré de saber ahí en los videos pero no no quiero estar subiendo fotos ni nada porque lo que estoy compartiendo es la palabra de Yahweh y no exhibirme como persona para engrandecerme ni mucho menos así es de que esta es la enseñanza es sencilla es pequeña es breve y clara hay más que compartir si hay más que compartir acerca del tema sobre el más ser y la turma pero será en otra ocasión por ahora esto es todo y agradezco su atención sin jasa mea res jana feliz y alegre inicio de año que por lo que podemos entender no estoy afirmando pero parece ser el 5994 por lo que hemos estado recibiendo de las escrituras aclaro no estoy diciendo que sea exactamente pero parece ser por lo que estamos compartiendo y lo que estamos recibiendo y compartiendo shalem yahweh les bendiga y les de un gran año para que puedan recibir antes de que reviente la gran tribulación shalem shalem chalem chalem ¡Suscríbete al canal!